El proyecto de vivienda Frailejón, que se piensa construir en el municipio, cerró su convocatoria el pasado 30 de junio. Un total de 194 familias se presentaron. Este proyecto, que comprende la construcción de 60 viviendas nuevas en un lote ubicado en el barrio La Aldea, avanza según la Dirección de Vivienda Municipal a buen ritmo. Con el proyecto de Frailejón hemos tenido una muy buena acogida de las familias. Es notorio que la falta de vivienda en el municipio es grandísima. Con este proyecto ya llevamos un avance muy grande, cerramos convocatoria el 30 de junio. A la fecha recibimos 194 formularios, o sea, se presentaron 194 familias con esta posibilidad de quedar seleccionadas. Lastimosamente son muy pocos cupos, son 60 cupos para estas viviendas. Entonces, en el momento que se está haciendo, se está calificando grupo familiar, mirando que cumplan todas las condiciones. De acuerdo al proyecto de acuerdo que se aprobó en el consejo, donde nos dicen todos los puntajes para poder otorgar subsidios a las familias. En el momento ya estamos finiquitando con esta calificación para poder definir quiénes van a quedar para estas 60 viviendas. A razón de la cantidad de familias que se presentaron en el proyecto, será necesario realizar un sorteo para la selección final. Hay muchas familias que sacan el mismo puntaje. Entonces, es decir, de las 194 quedaron 90 familias que cumplen con el mismo puntaje. Esas 90 familias las estaremos citando más o menos la próxima semana o en 15 días al Teatro Itaré, donde ya haremos un sorteo en público. Y ahí es donde seleccionamos las 60 familias. Después de que tengamos las 60 familias, empezamos con todo el trabajo del cierre financiero. Entonces, a estudiar cuántos ahorros tienen, lo de la cuota inicial, cuánto ya tienen que dar y cómo lo harían, con qué entidad bancaria, orientarlos de cómo pueden hacer el préstamo y ya pues con toda la empresa y todo lo que ya tengamos listo con las 60 familias, empezamos a hacer el trabajo con cada uno de ellos. Desde la dirección de vivienda igualmente, se adelanta otro proyecto de vivienda nueva rural. Es con la gobernación, con Viva, estamos adelantando este proyecto que hace muy poco pues logramos sacarlo porque sí llevábamos trabajando hace ratico. Nosotros el año pasado hicimos una convocatoria y varias personas trajeron la documentación de la escritura pública de su lote, que se postularon con eso. Y en este momento también estamos haciendo una selección para poder enviarlo a la gobernación a ver si estas personas aplican. En caso tal de que no apliquen, tendríamos que abrir otra convocatoria para que se presenten más personas, pero por el momento estamos trabajando con las personas que ya tenemos acá en la dirección de vivienda.